Entonces, escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo. Por eso es muy importante, y esto es un mensaje, una enseñanza mayor para los jóvenes. Es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie. Si se va a trabajar en beneficio del pueblo, si uno es dirigente y quiere transformar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios, hay que tener autoridad moral, hay que ser honesto, porque si no, no puede uno. Lo destruyen. A mí, en mi carrera de décadas como dirigente, he padecido de muchísimas acusaciones y no han podido. Entonces, es muy sencillo que presente las pruebas.